Hola, yo soy EFox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les había dicho que les iba a contar las penurias por las cuales me había retirado durante 3 meses. Bueno, antes de todo, por favor, no se olviden dar like, compartir y suscribirse al canal. Bueno, la historia comienza así. Ustedes se quedaron hasta cuando me había retirado de la empresa donde estaba trabajando y me iba a tomar un año sabático para poder completarles el curso de Linux y comenzar a hacer más contenido del interés de este canal, que el interés de este canal es Software Libre y Linux. Eso está completamente claro. Por eso abrí los otros dos canales, el de EFox El Gordo Friki y el de Weekend Warriors para mis otros hobbies. Pero entonces viene lo siguiente. Bueno, lo primero que me distrajo de comenzar a hacer estos videos fue que, bueno, afortunadamente, o sea, no me estoy quejando, afortunadamente, una vez dejé este trabajo, pues comenzó a llegarme mucho trabajo. Y pues eso es algo positivo, ¿no? Es algo que uno no puede desperdiciar, por decirlo así. De hecho, pues en países aquí como Latinoamérica, eso no se da comúnmente. Entonces, pues decidí aprovechar esas oportunidades y comenzar a desarrollar esos trabajos que obviamente me iban quitando algo de tiempo. Bueno, estuve con esto un tiempo. Por eso estuve distraído, estuve haciendo algunos videos, estuve haciendo lo de el concurso del dron. Recuerdan ustedes, el dron todavía está allí. Veanlo. Y todavía está pendiente de hacer el sorteo y enviarlo. Esto yo no me he olvidado, el sorteo quedó allí. Eso no tiene ningún problema. Yo simplemente activo el que, pues hacemos un directo. Activo el sorteo y ya. Ahí, 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 ahí queda el ganador y ya solamente es enviarlo. El, la Raspberry ya le envié. Yo acá tengo 7Track. Y, eh, pues aquí me dice que llegó a la central, por decirlo así, de correo. No se ve bien. Bueno. Ahí no sé si se alcanza a ver. Llegó a la central de correo, pero pareciera que nadie lo hubiera reclamado. Bueno, de todos modos, el correo aquí en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica es difícil. Aquí en Colombia también es muy difícil, pero llegó hasta Perú y llegó hasta Trujillo. Y nunca recibí mensajes de nuestro ganador si lo había recibido o no. No recibí mensajes por correo. Bueno, tengo que checar porque no, desde hace un mes más o menos, no, no, no reviso si me llegó correo de él o no. Pero entonces, eh, la Raspberry se envió y va a Perú fue a dar. Sí, me falta enviar, me falta hacer el sorteo del drone y enviar. Pero entonces, retomemos. Estaba con esto de lo del drone, haciendo los videos de lo del drone, hasta que hubo un problema, ya, y fue un problema con mi computador. Y fue que la UPS, yo acá, como les comento, por lo menos en el barrio donde yo vivo, la energía es fatal. La energía es fatal. Aquí, cae una gota de lluvia, se va la luz. Y lo peor es que no se va la luz en una gran parte del barrio, sino que se va nada más como en dos manzanas y en una de esas estoy yo. En una de esos bloques estoy yo. Y se va constantemente. Entonces, por eso yo tengo una UPS aquí, que me asegura el internet durante un periodo de tiempo y que el computador esté prendido aproximadamente unos 10 minutos. Pero lo que yo hago normalmente es que apago el computador y sigo con el internet porque me, pues por el trabajo, mi prioridad es estar con internet y pues para eso también tengo el móvil y estar conectado desde los dispositivos móviles o desde la laptop. ¿Ya? Entonces, este, esto me causó serios inconvenientes porque como también aquí la luz es muy, eh, muy inestable, entonces yo no podía prender mi computador todo el tiempo. O sea, pasé de tener el computador como un servidor prendido noche y día, ¿ya? Que yo simplemente entraba, colocaba el login y el password y entraba en mi computador no necesitaba prenderlo a tenerlo apagado todo el tiempo y solo prenderlo en los momentos en los que lo necesitara urgentemente. Entonces no podía dejar eh, codificando porque por los bajones el video se me dañaba. Eh, bueno, una cantidad de cosas que comenzaron a sucederme y esto, eh, en el momento yo no podía mandar arreglar eh, la UPS entonces siempre me tocaron 15 días así hasta que se mandó arreglar la UPS. Pero, durante ese tiempo que estuve con el computador así intermitente me sucedió otro problema y este fue muchísimo más grave. Pero ese se los cuento en el siguiente 365 que irá mañana. No se olviden que hoy también hago streaming en Twitch. Acá abajo dejo la descripción para los que quieran entrar a acompañarme. simplemente para que me hagan compañía, para que hablemos de algo mientras yo juego para ir generando audiencia en el canal de Twitch. De todos modos, muchas gracias para los que me acompañaron ayer. Me, estuve muy a gusto y los espero. Y mañana les termino de contar la triste historia. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.